La Brigada de Homicidios de la PDI de Rancagua logró la detención del imputado apodado El Kioto, quien dio muerte a un joven de 23 años en la capital de O'Higgins. El hecho ocurrió el pasado 20 de julio en la población San Francisco de Rancagua, en circunstancias que un grupo de amigos se estaba comprando en un local comercial y al momento de retirarse fueron abordados por un sujeto que le solicitó dinero. Al ver una respuesta negativa, se abrazó en su contra, provocándole una herida cortante a uno de ellos, quien falleció en el lugar. Por lo anterior, en aquella oportunidad, el fiscal de turno instruyó a la Brigada Especializada de la PDI que efectuara las primeras diligencias investigativas estableciendo la identidad del homicida, un sujeto de 27 años apodado El Kioto, con domicilio en las cercanías del sector, por lo que el juzgado de garantía emanó una orden de detención en contra del imputado. Fue así que en el transcurso de la noche de ayer, y tras una intensa búsqueda, los detectives lograron establecer su actual paradero en la comuna de Rancagua, por lo que fue detenido en virtud del requerimiento judicial. Esto se gesta o comienza el día 20 de julio del mes recién pasado, en horas de la madrugada, en la que un joven de 24 años es herido mortalmente, en la zona precordial con un arma cortante, elementos que comenzaron con el trabajo de sito de suceso, y la investigación nos permitió en el transcurso de los días poder reunir algunos medios probatorios, declaraciones de testigos, reconocimientos fotográficos, que se indicaban a un sujeto que vive en los alrededores de la población, y se logró obtener su individualización antecedentes que fueron aportados al Ministerio Público, y el Juzgado de Garantía otorgó la orden de detención respectiva. El día de ayer, en horas de la noche, se pudo materializar esta detención, y es puesto a disposición hoy día, conforme los medios probatorios que acreditan su participación en estos hechos. ¿Cuál es el motivo de este homicidio? Bueno, conforme a lo que tenemos de testigos y los amigos, este imputado, como se dice en la jerga de la calle, había ido a machetear a este grupo de jóvenes que estaba comprando en un negocio, a pedirles dinero, no obstante, los jóvenes seguramente tuvieron algún intercambio de palabras con él, y el sujeto, ofuscado por esa situación, cuando ellos se van retirando del sector donde estaban los negocios, le da alcance al grupo, y hiere, como dije, mortalmente a uno de ellos con un arma cortante. ¿El detenido tiene antecedentes policiales? Sí, tiene antecedentes de robo con violencia, y la orden de detención que ahora registra por homicidio.